¡Ajajaja! ¡Ahora sí! ¡Ya llegaron los reyes del Chuta Chuta! ¡Los Maranqueles! ¡Vamos a Bancavenica, a Ayacucho, a Purina, a Laramarca, Guaitará, a Bancaí, Xaluanga! ¡Eso! ¡Tanto, tanto que esperabas! ¡Tianigo, llego, hermosa fiesta! ¡Viva, ya! ¡Tanto, tanto que esperabas! ¡Tianigo, llego, hermosa fiesta! ¡Viva, ya! ¡Jala, jala, jala! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Lindos carnavales! ¡Se ventina, agua! ¡Pica, pica, polvos! ¡Lindas, morinitas! ¡Jala, jala, jala! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Lindos carnavales! ¡Se ventina, agua! ¡Pica, pica, polvos! ¡Lindas, morinitas! ¡Bailaremos carnavales! 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 ¡Bailaremos car La madre, que nos tocamos, conocimos y nos fuimos a la Aramaica En medio de los regales te entregué mi corazoncito Para que ahora me engañes con una de las cabezadas Mariposita del campo verde, préstame tus lindas alijas Mariposita del campo verde, préstame tus lindas alijas Para vivir buscando amores en o toca y a otra o que no También saiza con mucho gusto, una lindad locandina ¡Eso, manantiere! Para las cabezadas de Lucenas ¡Vemos o toca, ocaña, huacuas, yaucas, carhuacuchos, jerco, campillos, sabor a manantiales! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Era! Paisana linda, de mucha posa, como me fascina Ese tu cuerpo, llena de sonrisa, coquetoncita Paisana linda, de mucha posa, como me fascina Ese tu cuerpo, llena de sonrisa, coquetoncita Quisiera tomar cerveza, quisiera tomar cañazo Quisiera tomar cerveza, quisiera tomar cañazo Con mi suegra, con mi suegro, me coro todavía Con mi cuñadita, me coro todavía Con mi cuñadita ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos a palco! ¡Uruiza! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos en la marca! ¡Carana! ¡Aucará! ¡Chifau! ¡Qué robando! ¡Zora! Barkay! ¡P Philipinaúde! ¡Santara Jackson! Música Adelachá, poni viachá, amapilla coichó Adelachá, poni viachá, amapilla coichó Son cuchallay, caminuchay, es caimiquí Huñay, pan y ganja Son cuchallay, caminuchay, es caimiquí Huñay, pan y ganja Bailaremos carnavales, aizareguay, chutaréguay Bailaremos carnavales, aizareguay, chutaréguay Música Serpentina, pica pica, globitos adornan a la miusita Esta noche te aseguro, lo tumbaré a la yusa, a la yusa millonaria Música Aizareguay, chutaréguay, negrita coichichay, amapilla y amapilla Bailaremos carnavales, aizareguay, chutaréguay Música Se acabó, terminó, aquel romance bonito Por tu mal proceder Sola, solita, sola, solita, sola, solita, no te quedas Se acabó, terminó, aquel romance bonito Por tu mal proceder Sola, solita, sola, solita, no te quedas Bailaremos carnavales, aizareguay, chutaréguay Bailaremos carnavales, aizareguay, chutaréguay Música Jala, 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 chuta, 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 chuta Por los malandiales, para todo el Perú Música Agua y viajar, por los malandiales Cuando tengo oro, tampoco plata, no importa Cuando tengo oro, tampoco plata, no importa Lo más hermoso de esta mi vida, es que te tengo en mis brazos Lo más hermoso de esta mi vida, es que te tengo en mis brazos A donde miras, con quien te ríes, paisana A donde miras, con quien te ríes, paisana Mira a mis ojos, toca mi cuerpo, es que te tengo en mis brazos Mira a mis ojos, toca mi cuerpo, es que te tengo en mis brazos Música Vamos a Parinecocha, Pauca de Sarasara, con los malandiales Música Agua, tanto, serpentina Música No se puede, no se puede, marihuanita y digamos así Olvida a alguien que se ama Yo por ti pierdo la vida, también si me voy contigo Yo por ti pierdo la vida, también si me voy contigo Música Vamos, esa juventud, de mi quilcata querido Salud, Wilman Perales Música 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 ¿Por qué no traes cerveza? ¿Por qué no traes cañazo? ¿Por qué no traes cerveza? ¿Por qué no traes cañazo? Si es que no traes cañazo, entonces pues no te quejes Si es que no traes cañazo, entonces pues anda bien Dices que yo vendo huevos, a todos andas diciendo Dices que yo vendo huevos, a todos andas diciendo Con la venta de mis sueños, mantengo suegra y cuñada Con la venta de mis sueños, mantengo suegra y cuñada Música Ajajay, así, así paisano Vamos a Lucana, Chilpe, San Andrés, Pampamérica, Cusco Ajajay, es, 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 ahora Música 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 Agujajay, abrimotón, láshuya, ye matan del monque Música 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 Para nuestros amigos de Estados Unidos, Argentina, España, Italia, Japón, los maranqueles Alzán, alzán y grasa llay, sois una capzunza más llay Alzán, alzán y grasa llay, sois una capzunza más llay A tumbar la yunza, la yunza millonaria con los maranqueles Hay vida, vida llay, guarpa, vida llay Hay vida, vida llay, guarpa, vida llay